hola 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 familia muy buenos días buenas tardes buenas noches donde nos van a ver en este vídeo pues apreciable familia hoy en este día pues nos dirigimos hasta acá dijimos vamos a ir a dar una caminata con juguito solito los dos sin zapatos vaya miren ve porque ahora vamos a cruzar un camino donde solo animalitos pasan sí pero nosotros también pasamos aquí verdad así es de que sí y más allá pues saldrá un amigo hermano con nosotros verdad pero ahorita vamos a porque él dice que ya no va a alcanzar verdad viene caminando todavía así de que ahorita nosotros vamos de camino de cada la caminata verdad y por qué bonito ay hombre mire qué bonito está verdad y ustedes podrán preguntarse amigos por qué agujito se quitó los zapatos así que para las chicas y chicos que van a ver este vídeo que un guito pues este callejón es un callejón donde éste bajaba antes de quien bajaba activito aquí bajaba que el señor que le decían don don este una una señora que le hacían niña timita mire 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 cómo está amigos mire niña timita a don don nicho nicho martínez aquí pasaba antes mire 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 mi guito cómo va pasando en este camino mire ahí ay qué bonito santo dios ay 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 qué mire qué bonito estas zonas aventuras de observador en familia más las aventuras que guito va llevando pasando charqueras verdad este es el camino que viene de aquí de la de la iglesia redonda para aquellos amigos y amigas que van a ver que venían a la misa aquí a la iglesia redonda vean cómo hay sí sí ay 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 dios mío bendito ay qué barbaridad esto está bien horrible qué bonito mire pues allí les vamos mostrando un poquito como están si ahorita por allí hay usted si verdad y mire quién es abuelito usted ya verá quién es su abuelito usted aquí en mi abuelito sí se llama saturnino así se llama él yo con él venía aquí a la iglesia a la iglesia redonda a la iglesia redonda me fui hasta el ojo del pie bueno pues amigos por lo tanto ahí podemos ver como guito pues va caminando vamos caminando en este lugar verdad y aquí pues caminando pasando estos lugares donde ustedes estamos en las aventuras o sea porque es bonito verá caminar así en sí o sea no sólo en el carro sino en el carro redondando va este es el carro redondando el carro redondando porque va caminando ay juguito de veras mire qué bonito verdad ay 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 esto sí está duro la redonda ahí vamos que nos han invitado ay 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 si me fregué ve qué le pasó a ti ay ve vaya miren amigos miren amigos hoy sí me fue ruin hoy sí le fue ruin así es pues aquí como vamos a ver el tío Toño aquí está el tío Toño ahí viene, ahí viene pues este no quería salir en cámara pero ahora sí le va a tocar que salir cámara lenta así es pues aquí vamos aquí vamos aquí vamos amigos como les decimos aquí vamos caminando donde les tocó que quitarlos hasta los zapatos como pueden ver por aquí nos encontramos con una colmenera miren aquí hay colmenas aquí sacan miel de abejas ¿y esa colmenera cómo es que las habrán traído para acá? aquí la traen porque aquí está solo ah por eso así es de que aquí hay una colmenera así es agarramos aquí nos encontramos con un ganado un ganado aquí este es mi ganado si mi ganado si alguien puede este que quiera este que bueno fuera que bueno fuera que bueno fuera aquí vamos bueno, 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 familia vamos llegando al río llegando al río llegando al río cauta ay, pobrecito se lo ha llevado a la tristeza a mí me ha llevado a la tristeza mire, por aquí vamos llegando al río cauta ay, pobrecito pobrecito los zapatos o los pies no los pies jajaja aquí vamos alemanos carlitos también mire, va con nosotros aquí vamos él es nuestro jefe jajaja él es el coordinador ¿verdad? el coordinador del sector aquí va con nosotros vamos a ir a tomar un videíto aquí tomamos este videíto pues estamos caminando llegando al río aquí se podrán recordar amigos pasando el puente de hamaca tenemos este es aquí por donde vivía el finado Paco donde vivía don donde va don este como le llaman donde bajaba don Remigio Alas aquí es el río cauta aquí pueden ver la pasarela que está aquí ¿verdad? este puente de hamaca podemos ver un río muy lindo muy precioso como está el agua ¿verdad? enchilada de agua mire que bonito ¿verdad? que preciosa la naturaleza que nos muestra y así pues le podemos mostrar como Huguitos está lavando mire como venimos ahí le mostramos así de que ahí estamos Huguitos ¿cómo? ¿ya se lavó los pies? mire ahí está Huguitos ya está poniendo los pies dice le quitamos amiguitos y amiguitas así como le digo le decimos a todos los amigos que van a ver este video que se suscriban a nuestro canal y saludar a los familia 503 le denle su like y siempre coméntenos porque siempre vamos a seguir subiendo videos como les digo de parte naturaleza bueno de todo un poco como siempre les decimos pero ahí estamos ahí estamos amiguitos y bueno síganos viendo bueno 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 pues por aquí vamos caminando pasando en este familia 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 mírenos cómo vamos pasando aquí a los comiedecitos mire la gran del río ahí veremos cómo está mire así es de que ahí vamos caminando amigos siga viendo nuestros videos suscríbase y el salvador en familia pues le va a llevar estas aventuras que estamos llevando eh siente que lo venía hasta el río ah bien bonito así es amiguitos por aquí pues saluditos y bendiciones a todos a los que nos van a ver a través de este video verdad huguito así es que saludos a todos los suscriptores a todos los amigos que lo ven y este bueno a los que nos han visto también saludos ahí este porque hay muchos también que se están suscribiendo gracias a los nuevos suscriptores gracias gracias al amigo de Guatemala que se nos ha suscribido gracias gracias amiguitos muchas gracias gracias es de mucha importancia de mucha bendición y a todo el país a todo el mundo saludos a todos ahí es de mucha bendición a ese amiguito de Guatemala que se nos ha suscribido gracias 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 saluditos ahí hasta donde se encuentra bendiciones amiguitos